Ecuador Marcapi Carnaval Punya, Chayamunica, fiestita punya, tigra punyica Carnaval Punya, Chayamunica, fiestita punya, tigra punyica Columbeñuca, ñami, chayamunica, fiestita punya, tigra punyica Columbeñuca, ñami, chayamunica, fiestita punya, tigra punyica Guambrita scuna, yakitua pan Guambrita scuna, pulvito pan Guambrita scuna, yakitua pan Guambrita scuna, pulvito pan Aza tu viajo, aza machacho, carna pa kakpim baila kusummi Aza tu viajo, aza machacho, carna pa kakpim tubiak kusummi Niata gormiko, a ver si tu kak, niame machari Usangilasima, niata suktigla tu marimma Chimborazo, guaranda, escúchenlo Chinayata, conta, guamote, cajababa yata, uyaichi, uyaichi Guarandeñasca, asca celosa, colteñitasca, asca alegre Guarandeñasca, asca celosa, colteñitasca, asca alegre Puniñitaka, niuka, kuyana, puniñitaka, niuka, jakina Puniñitaka, niuka, kuyana, puniñitaka, niuka, jakina Babián, si tu kak, ecuador, marca, pi Angunitaka, guamote, cajababa yata, uyaichi, 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 uyaichi Sistema elacer Carnaval, punjita, chaya kuni mare Carnaval, punjita, tigra kuni mare Yaichi tuta pa' muy, polvi tuta pa' muy Asa da puja xo, asa da tu funxo Columbeño, huambra, ñamica y picane Huambrita, kunapa, ñamica y amune Huambrita, kaspaka, samuñu kalado Biurita, kaspaka, samuñu kaputzu Huambrita, kaspaka, samuñu kalado Mailazo, tu suyo, huambrita Amigos kunauan, vecinos kunauan Asa da nubiacho, asa da machacho Tagito, tapamu, yakito, tapamu Pulvito, tapamu, asa da puja xo Solterito kami, huambrita, mikami Asiri do kami, pochiari do kami Amaman changuichu, amaya kinguichu Huambrita, kaspami, kaita, takipuni Y donde se encuentra, todos mis amigos Guayaquil, Cuenca, y como no Allá en los Estados Unidos Y como gozamos los carnavales Allá en Guamote, Cajabamba, Bungalá, Rico, Kuni O mejor dicho, todo mi Ecuador querido Bailando, gozando, bailando, gozando Huambrita, de estos lindos carnavales Un saludo de corazón Para mi fans número uno Abigail Guzmán Rico na ya huambrá, rixi na ya huambrá Ima del teu cungi, ima del yo yangi Carnaval nispacho, piu api a sangi Carnaval nispacho, piu api a sangi Nyuka marikami, kambaku ya guamba Nyuka marikami, kambaku ya guamba Samuja huambrita, asa wainungapam Samuja shungitu, asa tu shungapam Muzikopi britu Nyuka huambrita, nyuka kuitzita Carnaval kapit, jaya munika Nyuka huambrita, nyuka kuitzita Carnaval kapit, jaya munika Kuya khuspa ka, suma huambrita, kapakuyayta, karay kuitzita Kuya khuspa ka, suma huambrita, kapakuyayta, karay kuitzita Summa huambrita, kapakuyayta, karayari Samuja shungu, samuja shungu, samuja kuitzita, kumja huambrita, 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 kumja huambrita Dime para todos mis amigos, carnavaleros, guarme tu cuscas, cuida tu cuscas, vayas, Enguagote, Sacrabamba, Chaboloa, Gatazo, Juna. Guitarrita B, ángel tucanda, rondesito Fe, Rodreguita. Luis y Tuka, Garruchita Juan, Juan Carlos y Tusca, Taki Gallami Luis y Tuka, Garruchita Juan, Gata Señuca, Mesiang Gallami Gata Seño Huambra, Yucari Yucca Volvito a Pamoy, Yaquito a Pamoy, Draguito a Pamoy, Sumacuitzita Volvito a Pamoy, Yaquito a Pamoy, Draguito a Pamoy, Sumacuitzita Suta Cuyaltis, Riku Cuypimi, Penta Uyacinita Carnaval, man, Acuchi, Calpini, Chayamut, Dicteñito, Guafra Crucio, chingamos, baila, chingamos, Carnaval, punja, cascamanta Cuneci Niami, Chayamut, Niami, Tigramut Niami, Chayamut, Niami, Tigramut Niami, Chayamut, Niami, Tigramut Juxire, Wambrita, Riku, 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 Isita Niami, Chayamut, Niami, Tigramut Niami, Chayamut, Niami, Chayamut, Niami, Tigramut Niami, Juvia, Grini Carnaval, punja, cascamini Vaila, Grini Volta a Pamvapi, Carnaval ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!